Y tú al espacio de todos los viernes, la columna Un Mundo en Crisis, con Fabián Arari, a quien saludamos. Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, hoy vi, así, muy a la pasada, el título de la columna. Sí. Y veo por allí a Ramón Díaz, mezclado con Riquelme, el segundo tiempo del gobierno. Y qué bueno. A priori, a priori, es interesante todo esto. Sí, más o menos. Esperemos. Lo que pasa es que la primera imagen que se me vino en las PASO era Ramón Díaz, ¿no? Yo no sé si, bueno, la gente recuerda, hace ya varios años, River fue a jugar a la cancha de Boca, Ramón Díaz era el técnico de River, y en el entretiempo, la hinchada de Boca le gritó a Ramón Díaz, que era de la B. Y él hizo un gesto muy conocido, que era llevándose el índice al pecho y después, digamos, girando el dedito índice diciendo, yo no, yo no fui. Sí, que fue realmente una puñalada en la espalda para todos los hinchas de River, ¿no? Es decir, esa cosa de, yo no tengo nada que ver. Claro, no me hago cargo yo. Claro, nos fuimos todos, por decirlo así, ¿no? Es decir, en realidad, en términos estrictos, sí, se fue un plantel de fútbol. Pero para lo que es el mundo del hincha, bueno, nos fuimos todos. Tal cual, tal cual. Es como, vos sos de Chacarita, y de repente estás con el cabezón, y alguien viene y le dice a usted, no sé, se fue una la B o lo que sea, y Gustavo, no, como dice, Nahuel dice, no, yo no. Y le pego un bife. Claro, exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que apareció en el peronismo. Es decir, todos tuvieron esa actitud, Ramón Díaz, de una miseria espantosa, llegando a esta cuestión de Cristina de querer sacar sus ministros, de querer condicionar a Alberto. Bueno, como decía Jorge Shuma, se exageró la derrota. Yo no creo que se haya exagerado la derrota, pero evidentemente ahí, nadie quiso, acá no fue nadie, ¿no? Es decir, se admitió que fue una derrota histórica, y todo el mundo se quería despegar de esa derrota. Y acá se pasó, en las generales, a la actitud, de la actitud Ramón Díaz, se pasó a la actitud Riquelme. ¿Cuál es la actitud Riquelme? Boca es el mejor club del mundo. Bueno, en Boca no hay ningún problema, todos los jugadores se quieren ir, digamos, Boca no pelea el campeonato, digamos, no pelea de Libertadores. En realidad, según Riquelme, Boca casi ganó la Libertadores, prácticamente. Sigue insistiendo que ganó un partido que los perdió por penales. Es decir, un relato completamente fantástico, ¿no? Bueno, el gobierno pasó, digamos, a identificarse, por decirlo así, con la estrategia Riquelme. Es decir, no me importa lo que pasa en la realidad. Yo digo que mi club es el mejor, o mejor dicho, que mi club ha tenido los dos mejores años de la historia, y que es el mejor club hoy en día, ¿no? Esa actitud, si se quiere, fantasiosa. Que no se la cree nadie, pero, y esto me parece interesante, y por eso lo asocié con Riquelme. Porque Riquelme sabe que los hinchas de Boca no se lo creen. O sea, nadie, en su sano juicio, lo cree. Pero no importa, él lo instala. Y lo importante es que él se muestra, frente a los socios, a los que él responde, como una persona, digamos, con mucho coraje. Y eso es lo que, básicamente, el gobierno sale a decir, yo no voy a dar el brazo a torcer, acá nosotros ganamos. Y ahí tenemos el acto del miércoles. Que el acto del miércoles, en realidad, no tiene que ver con si ganaron o perdieron. La idea de que ganamos es una excusa para hacer un acto de apoyo a Alberto. El acto es un acto que no es un acto, por decirlo así, contra juntos. Es un acto, fue un acto contra Cristina, fue un acto de la interna. Digamos, por decirlo así, si de alguna forma en las PASO había una derrota histórica y todo el mundo quería salir, acá, si bien fue una derrota, se lo transformó discursivamente en algo diferente para decir, ahora queremos entrar. Vamos a decir, la pelea en las PASO era por salir. Ahora la pelea es por entrar. ¿En qué sentido? Uno dice, nadie quiere gobernar en términos estrictos. Bueno, efectivamente hay una fuerza que dice, hay que gobernar. Y hay que hacerse cargo del peronismo. Digamos, si uno tuviera que analizar las elecciones, pues ya meternos un poco en el después, pero si tuviera que analizar las elecciones, fue la peor derrota histórica del peronismo. Eso ya se dijo bastante, hay que explicarlo simplemente por qué. Es la primera vez que pierden y que van solos. Mejor dicho, que van todos juntos. O sea, no van antes el que el peronismo había perdido, pero había otra fuerza diferente, también peronista. Es decir, ahora están todos juntos y todos juntos perdieron. Y es muy interesante que si uno saca los verdaderos guarismos en torno al padrón electoral, lo que nos da es que el peronismo hizo no solamente la peor elección en historia en términos de porcentaje sobre las personas que votaron. Si tomamos las que no votaron, eso se reduce, si no me equivoco, está en un 26% de los votos. O sea, una fuerza minoritaria. Y el PRO debe estar en los 30 y pico. Es decir, en realidad acá hay otra cuestión que ahora vamos a ir, que es un rechazo generalizado. Ese rechazo no se fue. Votó el 71% del padrón, que es la peor, digamos, la menor asistencia electoral en una elección real. Nosotros teníamos en las PASO una asistencia que fue del 67%, pero en una PASO, que es básicamente una encuesta. Sí, sí. Vos sabés, perdóname, no, Fabián. Sí. Aquí en la costa lo que me llamó asombrosamente la atención fue que se mantuvo el porcentaje de las PASO en cuanto a ausentismo. Si uno toma el ausentismo, recién por ahí circulaba una cuenta, yo reconozco que no pude terminar de chequearla bien, que a medida que eso es cierto, pero si uno hace un raconto de toda la gente que no fue a votar y los votos en blanco, uno podría llegar a considerar que son más votos que los votos que sacó el PRO, o juntos. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en la costa particularmente, Fabián, un 41% sumando los votos nulos, los votos blancos y demás, fue la gente que le dio la espalda al comicio, de alguna manera. Exactamente, exactamente. Por eso hay una crisis, por eso se genera esa crisis política en la cual, digamos, en realidad nadie quisiera estar en los zapatos de Alberto. Pero eso es algo, es interesante ese juego de hombres. Si nadie quiere estar en los zapatos de Alberto, pero de alguna forma el peronismo entiende que alguien tiene que gobernar y alguien hay que darle apoyo y alguien tiene que quemarse. Pero no solamente alguien tiene que quemarse en un sentido de yo no voy, andá vos. No, no, acá tenemos que poner la cara y las patas. Y eso fue el acto del miércoles. Es decir, mirá Alberto, goberna, nosotros te apoyamos. Lo que es interesante es que se vio una remontada, una remontada que no se corresponde con la plata que pusieron. Una remontada, otra vez, que no alcanzó para ganar, salvo en el caso de Tierra del Fuego y Chaco, que en algunos casos se perdió votos, como el caso de Formosa, que en los lugares donde se ganó, se ganó por un margen muy endeble. Salvo, por ejemplo, Santiago del Estero. Pero el resto fue muy endeble. Provincias que se ganó con el 60-70%, recordemos, se ganó por muy poco, se ganó por un 10%. Y si nosotros tomamos en cuenta, por un lado tenemos entonces los gobernadores, que algunos se afianzaron, el caso de Gerardo Zamora es importante, todos los que tienen que ver con el interior, Catamarca, La Rioja, San Juan, que de todas maneras perdieron votos, pero ganaron, retuvieron. Formosa, que también bajó, pero retuvo. Capitanich, que con el plan Platita dio vuelta la elección. Pero lo que a mí me interesa es el tema de los intendentes. Los intendentes, efectivamente, el gobierno pasó de perder por cuatro puntos a perder por un punto y medio, casi dos. O sea, recuperó dos puntos, dos puntos y medio. No es nada. Es cierto que en ciertos partidos salvó la ropa, el caso de Quilmes, por ejemplo, que lo tenía perdido, lo ganó por dos, tres votos, no sé cuánto, creo de 150 votos, pero lo ganó. Y era muy importante porque Quilmes es el bastión de la cámpora, ¿sí? Pero a mí me interesa que los... De todas maneras, lo que vemos en el conurbano... Primero, decir lo siguiente, porque... Hoy en día, el gobierno festeja que no perdió por tanto y que en el conurbano hizo una mejor elección de las PASO. Ahora, no te alcanza para ganar la presidencia. No solamente no te alcanza para ganar la presidencia. No te alcanza para retener la Cámara de Senadores. Hoy en día, el gobierno perdió la mayoría y el quórum propio en la Cámara de Senadores. Perdón, perdió el quórum propio. ¿Eso qué significa? Significa que no puede votar lo que quiere. Digamos, en ese punto ya no importa diputados. Hasta ahora importaba diputados porque el Senado era peronista. Hoy en día, el Senado ya no es peronista. El gobierno no tiene... El Senado ya no va a ser una escribanía. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se puede votar el desafuero a Cristina. También acabamos un momento doble. Por un lado, se liberaron a casi todos los presos K. Vudú, Schiavi, bueno, todos los delincuentes sabidos y por haber. Pero por el otro, ojo, que la cuestión de los fueros se puede llegar a discutir. Y ahí hay una amenaza a Cristina. Ahora, Cristina no puede hacer lo que quiere. Digo eso porque todo el festejo no tiene ningún sentido. Fue la peor derrota y, a nivel nacional, pierde. Ni hablar si sumamos, en una votación presidencial, los votos de Esper y Milley. Que no son, digamos, a nivel nacional una cosa muy importante, pero a nivel provincial, el conurbano es el 7%. Y a nivel de capital es el 17%. Bueno, esos votos irán, eventualmente, para juntos. Lo cual, digamos, eso daría una derrota aplastante de todo el peronismo. De todo el peronismo. Si no de Cristina solamente. No sé, Cristina, los gobernadores, los intendentes. Ahora, es muy interesante como en este juego, en donde todos perdemos, hoy la actitud Ramón Díaz no se fue del todo. Y uno lo ve en el conurbano porque ve a algunos intendentes. Primero, lo que uno ve es que hay una disonancia en varios municipios entre el voto a concejal y el voto a diputado. Es decir, el corte de boleta en favor del intendente y en perjuicio del candidato nacional. Eso aparece muy fuertemente. Aparecen casi todos los municipios, entre el 1 y el 2%. Uno diría, no es grave. Es cierto, pero si uno suma todos los municipios en ese 2%, digamos, y uno perfectamente puede llegar a ese 1,5% que le faltó a todos los zapadas. Por otra vez, el 2% no es mucho, por ahí son 5.000 votos. Está bien, pero en 20, 30 partidos, bueno, ni hablar de que hay partidos donde esto se acentuó. Por ejemplo, Avellaneda, 6%, es 6 a 6%. Morón, 5%, San Fernando, 9%. San Fernando es oposición, pero quedó muy claro que ahí se llamó a votar al candidato del PRO. Dije Morón, 5%. Bueno, Luján y Mercedes, Mercedes es un núcleo K, el 6%. Lo que están mostrando, bueno, Magdalena, 3%, Ensenada, 4%. Es decir, lo que uno ve es algo interesante. Sobre todo, por ejemplo, Ensenada, Mercedes, que son lugares muy K. Avellaneda, hasta ahí no más. Uno ve que el intendente, por decirlo así, jugó en contra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por un lado, que no, digamos, una demostración de que no bancaban a todos los APAS, pero además, lo que había era tratar de salvarse ellos, ¿no? Y mostrar que ellos mantienen el poder. Ahora, obviamente no lo pudieron hacer todos, por eso cuando hablamos de intendentes, hablamos también de dirigentes que aparecen muy claramente Celsa, ¿no? Alejandro Granados aparece muy fuertemente ahí. Y después los intendentes que lograron más del 50%, otra vez Celsa, por eso aparece muy fuerte la figura de Alejandro Granados. Y interesante el caso de Malvinas Argentinas, que ahora hay una interina, pero el intendente real es Leonardo Nardini, que es kirchnerista, ¿sí? Ahora, la pregunta es... Sí. No, no, te decía que sí, que Nardini es kirchnerista. Como le hiciste a manera de pregunta, te respondí simplemente eso. Ah, sí. Sí. Bueno, y después tenemos el caso de intendentes que... Con lo cual el corte de boletas fue al revés. Así que hubo, por decirlo así, una especie de repudio al intendente, aunque hubo un apoyo al candidato nacional. Marcos Paz, Merlo, es decir, todos por encima del 6%, ¿sí? Sí. Y presidente Perón, que la diferencia estuvo en el 8%. El 8% entre el voto a Tolosa Paz y el voto a Blanca Cantero, que es de masa. Y esto es importante porque el presidente Perón fue el caso de Guernica. Pero al margen de eso, lo que está mostrando es una derrota muy importante en el Gran Buenos Aires de masa. Masa además perdió Tigre. Es decir, perdió Tigre y perdió su intendenta Cantero. Con lo cual, digamos, el problema es este. ¿Perdió Cristina? Sí, perdió Cristina. ¿Quién ganó? Ese es el problema. El problema no es si perdió o no perdió Cristina. El problema es, nadie ganó. Nadie puede decir, acá estoy yo. Sí, algunos intendentes pueden decir, Alejandro Granados, yo tengo más votos que la nación. Perfecto, es tu intendencia. Alguno que otro puede decir, Gerardo Zamora. Está bien. El resto, y esos solos, no pueden acaudillar algo hoy por hoy. Con lo cual, esto es interesante. Lo mismo pasa en el PRO. Es interesante porque lo mismo pasa en el PRO. ¿Qué tiene uno en el PRO? Si alguien me apura, yo diría, perdió la recta. Perdió la recta. Es decir, en Capital no se hizo la gran elección. De hecho, Santoro sacó el mayor porcentaje del peronismo en una elección legislativa desde el 93. Estamos hablando del peronismo. Hay que, digamos, estamos hablando de elecciones legislativas porque, efectivamente, el kirchnerismo ganó la intendencia en el 2003. Y antes la había, bueno, en el 2003 ganó la intendencia. Pero, digamos, es la mejor elección de un destellador. Ahora, los candidatos de la RETA no les fue tan bien. Santilli ganó por poco. Necesitó a Manes. En la interna, Manes hizo una muy buena elección. Y perdió muchos votos entre las PASO y las generales. Perdió muchos votos a mano de Esper. Lo mismo que Vidal, perdió muchos votos a manos de Milley. Y Esper y Milley, efectivamente, están jugando en la interna de juntos. Por eso se levantó Patricia Bullrich a decir, me parece que la elección de Capital no fue buena. Y, efectivamente, lo que nosotros tenemos es que en ambos espacios no hay un liderazgo. Ninguno de los dos espacios tiene claro a dónde va. Ese me parece que es la principal conclusión de las elecciones. De un lado, es obvio que ya Cristina no maneja. Y es interesante el tema del acto. El acto se hizo contra lo que quería el kirchnerismo. Una reunión el domingo entre Máximo y Alberto. Máximo le pidió que no hiciera el acto. Porque iba a ser un acto contra Cristina. Alberto le respondió que ellos hicieron un acto contra él en Plaza de Mayo, el 17 de octubre. Con Ebe Bonafine, Vudú, etc. Estararon contra él. Y le dijo que el acto se iba a hacer. Forzaron a ir a la cámpora. Y la forzaron a no entrar a la plaza. Esto es muy interesante. Es una doble humillación a Cristina. Pero hay una tercera. Y acá me parece interesante. Es el discurso de Alberto. Alberto dijo dos cosas. La primera. Hay que ir a las PASO. ¿Qué significa ir a las PASO? Eliminar la lapicera de Cristina. O sea, hasta ahora Cristina tenía la lapicera. Y Cristina dijo, no vamos a ninguna PASO. Vamos todos juntos. Vemos lo que pasó. Alberto dice, ahora vamos a PASO. Y vamos a PASO significa también la aparición de rupturas. Es decir, de alguna forma, Alberto quiere levantar el cepo al peronismo. Y la segunda es la reelección de los intendentes. Que Cristina no quería. Perdón, eso fue una idea de Vidal. Cristina lo mantuvo. O por lo menos Cristina no mandó a la reelección. Esa era una idea de Alberto. Porque obviamente Cristina está pensando en que ese es un poder que es un contrapeso hacia ella. Pero esas son dos ideas importantes que propone Alberto. Que evidentemente van en contra de Cristina. Y tienden a marginalizar a Cristina. Yo, acá dijimos, hay dos cosas que nosotros dijimos antes. La primera es que efectivamente para la reta aparecer ahora como el gran líder era un problema. Porque ningún líder que apareció a mitad de mandato en la Argentina pudo terminar efectivamente de transformarse en un líder nacional y ser presidente. Cuando digo lo dijimos, no lo digo en afán autocelebratorio, simplemente porque uno también se equivoca. Cuando uno habla todas las semanas sobre la coyuntura, uno marca ciertas tendencias y ciertas cosas a veces tampoco se cumplen. Es simplemente para tratar de estimular a los oyentes a que puedan recuperar los otros audios de las otras columnas. Porque hay una, digamos, está la segunda temporada y hay un desarrollo de ciertas ideas. Tiene ese sentido, nada más. Bueno, y como decía, efectivamente el liderazgo de la reta hoy en día está cuestionado porque está cuestionado el espacio ese. Como está cuestionado el espacio del peruano. Y esto es importante porque efectivamente lo que tenemos es no hay ningún proyecto. Es decir, no hay ningún proyecto de cómo salir de la crisis de acá al 2023. Y a dos años no sabemos qué fuerzas se van a presentar. No sabemos quiénes van a ser los candidatos y qué fuerzas. No solamente los candidatos, porque es una acción personal, sino qué fuerzas se van a presentar. Vamos a decir, qué partidos se van a presentar. O qué coaliciones. Y ahí entendemos, aquí vamos a tratar de deslindar en los pocos minutos que nos quedan. ¿Por qué? ¿Por qué hay una crisis política tan fuerte en la Argentina? ¿Por qué los partidos perdieron su formato original y no encuentran un formato nuevo? Es más, si uno lo piensa en términos más generales, desde el 2003 para acá, o por ejemplo, desde el 2013 para acá, todos los oficialismos pierden las elecciones. Salvo el 2017, todos los oficialismos siempre pierden las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y tiene que ver con esto, con la pregunta de por qué. ¿Y por qué? Porque no se puede armar partidos nacionales. Los partidos son maquinarias electorales armadas ad hoc, o sea, no son en términos estrictos partidos. En términos estrictos, la Argentina no tiene partidos. Sino que tiene un partido. Tiene ciertas coaliciones que se van armando para las elecciones. Y en esas elecciones, la gente vota si le das algo. Hay un economicismo muy grande. Si me das, te voto. No, me das, no te voto. Con lo cual, así no se puede estructurar nada serio. Ahora, ¿por qué con eso no se puede armar algo? Porque ningún partido encuentra una estrategia política para poder llevarse a toda esa población que uno llama sobrepoblación, que es el mundo de los desocupados, los precarizados, el empleo en negro, al empleo estatal y al empleo privado con alguna fracción de la burguesía. Es decir, no se encuentra una estrategia para unificar eso que aparece en partes. ¿Por qué? Porque eso es lo único que puede llevarte a ser un partido real. Porque toda esta crisis entre dirigentes, entre figuras, no se desempata con dirigentes. Y vos no desempatas llevándote los gobernadores y los intendentes. ¿A qué me refiero no desempatas? Sí, desempatas momentáneamente. Pero si vos no tenés una estructura detrás, una fuerza social real detrás, esta gente después se te da vuelta. ¿Se entiende? Vos no tenés que juntar dirigentes, vos tenés que disciplinar a los dirigentes. Y vos los disciplinás a los dirigentes teniendo algo que ellos no tienen, a la masa. Ahora, en la Argentina no hay nadie, no hay ninguna estrategia que pueda estructurar a las masas en forma estable. Es decir, gente que pueda corporizar relaciones lo más extensas posible. ¿Por qué nadie dura? Porque corporizan relaciones, por decirlo así, muy acotadas. Y no se trata solamente de plata. Porque uno dice, bueno, ¿cuánta plata es necesaria? Eso es muy variable. Incluso si uno puede pensar el radicalismo en su momento. El radicalismo estructuró con derechos civiles. Derechos civiles que uno puede decir, sí, eso no tiene límites, efectivamente. No cambiaron demasiado las cosas. Lo que vos quieras, pero estructuró con eso. Con los límites que puede tener eso. Con los límites que puede tener incluso la plata. Macri estructuró, efectivamente, un conjunto de población y una más importante, pero con una estrategia meramente reactiva. Contra Cristina. Y así se van armando las estructuras en Argentina. Esa es la estrategia. No, Macri dice no a Cristina. Cristina dice no a Macri. Obviamente a Macri esto ya no le alcanza. Y por eso juntos está como está. Pero hay una cosa que a mí me interesa trazar de esto. Esto daría para otro tema. Con esto y con esto ya cerramos. Lo que demuestra Macri es que el mundo ideológico de la clase obrera no le tiene miedo, por decirlo así, a ser antiperiorista. A ser gorila. Es decir, a Macri lo votan los más pobres de los pobres, siendo el gorila que es. ¿Y eso qué significa? Y eso, y lo han votado, y bueno, lo votan a Esper, lo votan a Milay, pero ¿eso qué significa? Y significa que no hace falta conciliar con el peronismo. Y eso significa que la izquierda perfectamente podría liberarse de esa traba. Es más, aprovechar todo ese antiperonismo. Es decir, aprovecharlo en un sentido no liberal, en un sentido socialista. ¿Y por qué no puede hacer eso la izquierda? Porque no puede abandonar el mundo del cual brota ese peronismo ideológico, por decirlo así. Daría otra discusión. Es decir, el peronista convencido, no el peronista que te brota por algo que le das, no la estructura. Él es la conciencia peronista. El peronismo ideológico, que uno lo llamaría. ¿Qué es el mundo de la pequeña burguesía que vive del empleo estatal? Entre ellos los docentes, por ejemplo. Que es donde se reclutan los militantes de izquierda, que luego los proletarizan. Pero básicamente, la izquierda vive en el mundo de la pequeña burguesía, y esa pequeña burguesía de empleo estatal. Como vive de eso, no puede abandonar, o no quiere abandonar ese mundo. Uno dice, no, pero el polo obrero tiene un... Sí, estamos de acuerdo, pero ese no es el corazón de la izquierda. Y eso se ve porque cuando no hay plata, cuando no hay planes, eso se vacía. Si de ahí no salen dirigentes. El núcleo duro es esa pequeña burguesía. Y es eso, efectivamente, lo que la izquierda no quiere abandonar. Y por eso, la izquierda queda igual. Sacó los mismos votos que en 2013, un poco menos, con 5 millones más en el parado electoral, que encima de esos 5 millones que se agregan. Son jóvenes. Si la izquierda consiguió más cargos, porque se achicó la torta. Eso es obvio. No es que la izquierda no juegue ningún papel. Juega un papel. Porque uno piensa, no en todas las sociedades, ni en todas las sociedades capitalistas, la existencia de hambre es intolerable, como dijo Pablo Roca. Pablo Roca dijo algo muy interesante que podríamos analizar en la próxima columna. Pero no siempre eso es intolerable. Es intolerable en la Argentina porque efectivamente hay algo que se llama izquierda, que está ahí y que juega cierto papel, no solamente por la izquierda, no es solamente por la izquierda, pero la izquierda juega un papel ahí en forzar a la burguesía a hacer algo. Y ahí tenemos todos esos grandes movimientos sociales que fueron armados por el kirchnerismo. Hoy no le responden, pero fueron armados del Estado. ¿Para qué? Para evitar que se lo lleve la izquierda en su momento. Es decir, la izquierda jugó ese papel. Pero es un papel, digamos, meramente de poner un límite y un papel que fuerza al otro a hacer algo que debería hacer uno. Y que no alcanza para gobernar. No alcanza para conseguir poder. Dicho de otra forma, no alcanza. Para realmente resolver el problema de la miseria y el problema en el cual está la Argentina. Fabián, hasta el próximo viernes y como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Gustavo. Un mundo en crisis.